Buenas a todos y chicos y chicas hoy en Halloween voy a decir el mejor película de terror que te recomiendo de japonés se llama You On The Groove, un buen película te recomiendo y bueno es una buena película de 2002 You On no se que significa pero The Groove significa la maldición Bueno en Halloween pues en esta sección enseño pues películas, terror, cosas así y bueno ya está Ya está Bueno pues esto es la mejor película de 2002 No nada esto ay jo puta me cague el vídeo coño Joder tío Bueno ve ya está es esto la sección de películas y todo de terror en este Halloween El mejor película You On The Groove Bueno es una, una de las mejores películas o esto creo de 2012 Y bueno, en mi lado suscríbete y comparte y comente Adiós un가지 Gracias por ver el video.